Hola mis youtubers, bienvenidos a mi canal Maritona FK y pues hoy estamos aquí en el radio o en el solmico como le quieran decir y pues bueno, estamos aquí con una invitada especial ¡Sala! Dejala, también quiero, vayan a verlo sus videos son buenos y bueno, por aquí tenemos montones y montones de veces que en un segundo punto se los vamos a mostrar ¡Sala! Bueno, aquí estamos, vamos sentarnos aquí a hablar directamente en esta cocina sin agua ¡Sala! 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 ¡Sala, hacia arriba! ¡Sala! 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 ¡Hasta... ¡Sala! ¡Gracias! 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 Bueno chicos y chicas, aquí estamos sentando al serpentario y pues bueno, tengo un poquito de miedo Se acaba de escapar un mono Sí, entonces también estamos un poquito enterados porque se acaba de escapar un mono Sí Entonces, pero bueno Y ustedes creen que los monos son muy inofensivos, pero no son re traviesos y te pueden morder y... Exacto Pero bueno, aquí estamos sentando al serpentario y les mostramos todas las serpientes ¿Qué pasa? Chicos, miren esto Esa especie se llama la cabeza Miren esta cosa de serpiente Y por allí está la cabeza No, por ahí está la cabeza Ahí está la cabeza ¿Se está viendo? No sabemos si está dormida, si está despierta, pero ahora creo que está despierta Me da un poquito de miedo De verdad que yo de aquí tengo un poquito de miedo porque las serpientes son gigantescas O hay algunas que sí son pequeñitas, pero igual me quedan mientras hay una anaconda aquí Miren esta, ahí está enrollada La anaconda La anaconda Ahí está La anaconda La anaconda La anaconda La anaconda ¿Qué pasa? Un sapo Y un sapo No sé por qué tiene sapo el sapo Y ya salimos del serpentario Nos ponemos el heladito para refrescarnos Nada mejor con el helado después de ver el serpiente Y bueno, espero que les haya gustado el video Denle like y suscríbanse Adiós